En Regres en Familia Recordamos el caso en que padre e hijo fueron atropellados por un conductor quien supuestamente conducía bajo los efectos del alcohol a alta velocidad en una de las principales calles de Santo Domingo, en donde estos dos fallecieron. Entonces dictaron un mes de prisión preventiva a este conductor que en este accidente perdieron la vida padre e hijo. Fue enviado a Najayo, en San Cristóbal, durante un mes. Este hombre, que atropelló a padre e hijo el viernes santo en la avenida Independencia, la jueza del sexto juzgado de paz de tránsito, Francesca Pontentini, que funcione en la casa del conductor, dispuso el encierro del imputado Ángel Alcides Pérez por el referido tiempo. La magistrada del tribunal de tránsito de aquí le impuso un mes de prisión al imputado. Nosotros saludamos esa decisión. Creemos que lo importante de esta sentencia es que envía un mensaje a la sociedad dominicana por el hecho de que en periodos festivos como Semana Santa, Navidad, muchas veces la gente incurre en excesos. Y obviamente esos excesos pueden en algunas ocasiones causar, como lamentablemente en esta circunstancia causar, la muerte de dos personas. Nosotros vamos a seguir firme, estaremos atentos si la otra parte recurre a la medida de prisión que se le puso de manera preventiva. Y saludamos la decisión de la jueza en ese sentido. ¿Cuál es su nombre? Domingo Rosa. A la salida del tribunal, los familiares de Máximo de la Rosa y su hijo Max Hamler de la Rosa, tras confiar en que se hará justicia, saludaron la decisión de la jueza y aseguran se mantendrán vigilantes a este proceso. Mientras que Zayda de la Rosa, pareja del joven Max Hamler de la Rosa, está embarazada de mellizos, dijo que va a esperar la mayor sanción que establece la ley para el imputado. Máximo de la Rosa falleció dos horas después de ser atropellado y Max, de 27 años, falleció por golpe contundente en la nuca. Ambos fueron sepultados el pasado domingo. Gracias a todos aquellos que nos sintonizan a través de nuestra transmisión en vivo, en nuestro Facebook Live, tanto en NJ Productora como también en nuestro Facebook personal como Entre Jerez. Gracias. Gracias.